Seguimos esperando MDQ con más gente amiga. ¿Cómo andas, Daniel? Gracias por esta invitación hermosa en esta noche. Aunque mojados, pero contentos. Muy feo afuera, pero muy lindo acá adentro. Hermoso, un clima espectacular, gente linda. Y aparte, gente que te sigue. Sí, buenísimo. Bueno, y acá estamos con un cantor de la hostia, como diría. Exactamente. Recorrió todo el país. Lo conocimos un día que llegó a Mar del Plata. Después nos enteramos que de Rosario se fue a hacer todos los seccionarios folclóricos. Ya vienes con una onda de mariachis antes. Pero bueno, Horacio, te lo dejo contigo. Horacio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy contentos de estar aquí con amigos en esta Mar del Plata que te atrapa, te atrapa Mar del Plata. Y bueno, contentos de llevar nuestra música popular argentina. Y que, bueno, por supuesto, que gente como ustedes le den el apoyo que se merece. Bueno, ¿y cuánto hace que arrancaste con la música? ¡Ay, hace muchos años! Bueno, te cuento rápido, rápido. Yo estoy mal criado en la ciudad de Cosquín. Viví a seis cuadras de la Plaza Próspero Molina de ese escenario de Atahualpa, Yupanqui. Entonces, cuando estos artistas cantaban, hacía de cuenta que lo tenía dentro de la pieza. No vamos a decir habitación, de la pieza. Entonces, bueno, uno fue, antes de empezar a cantar, uno empezó a sentir nuestra música. Entonces, hace más o menos 25 años. No creo que me quede corto, pero por ahí. Bueno, ¿y cómo ves la movida folclórica actual? Bueno, la movida folclórica, gracias a esa soledad, gracias a Penteco Carabajal, a ese Antonio Tarragó Rosque, incorporó esos instrumentos que, viste, que por ahí la gente era como que lo tradicional. Uy, un chamamé con trompeta, una chacarera con un bajo. Pero gracias a eso, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, se arrimaron al folclore. Antes, por ahí, vos estabas en una reunión, sacabas la guitarra y cantabas un folclore. Como dice una canción, dicen que es cosa de viejo. Bueno, ahora no. A donde saqué la guitarra, voy a traer la guitarra, vamos a cantar acá y va a ver que todo el mundo, cuando se sienta el ritmo de chacarera, empieza con las palmas. Ese trabajo de prensa espectacular que se manda Andrea, que allá la conocemos todos. La verdad que es un excelente valor, verdadero talento argentino. Yo quiero que lo conozcan, es un amigo en la casa, es Horacio Pelliza. Así que búsquenlo, encuéntenlo y aprecien su talento porque vale la pena. Bueno, y este reconocimiento va justamente para Horacio Pelliza. Por todos estos jóvenes años dedicados a la música. Bueno, y ya me voy corriendo a Rosario a mostrar esto a mi gente. Gracias, gracias a todos por el cariño y por el respeto. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Toda la suerte para este año que recién está comenzando. Y adelante con la música folclórica y que están tan enraizadas, están nosotros. Ya salen en pocos días, en pocas semanas, prácticamente sale un trabajo que se llama Homenajes, que es un homenaje a los grandes cantores que algunos están y otros no. Pero siempre van a estar en el recuerdo de cada uno de nosotros. Y como Horacio Guaraní, Aldo Monge, Carlos Torres Vila. Bueno, y por supuesto, vamos a entrar a la primicia para Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias y a disfrutar esta noche, dale. Gracias. Bueno, y seguimos esperando, dale. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Training Time TV. Primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV. El futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas, llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10-hotmail.com. Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011-155794-5025. Training Time. Todo lo que a vos te interesa saber. Vení, contame. Noticias de actualidad. Reportajes a personalidades que hacen al deporte. La cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení, contame. El programa de Training Time. Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini. Lunes, 18 horas, Training Time. Más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar